Hola a todos, soy Voradel30 y estamos en el nuevo videojuego llamado Doorways, el inframundo. Dicho esto, vamos a ver de qué se trata. Excavaciones. Cargando. Soy Thomas Foster. Los maniáticos que percibo, uno tras otro, caen como fichas de dominio. Resuelvo mis casos adentrándome en sus mentes, o más bien, permitiendo que ellos entren en la mía. Los acecho a través de los ocultos pasillos, bosques de estacas ensacrentadas, cámaras de tortura inhumanas, museos de sufrimiento inerte, eterno. ¿Acaso estoy saliendo de este infierno? ¿O es que me estoy dirigiendo directo hacia él? Ya me gustó el juego. Ok. Sabdi Studios presenta. Ok, los directores del nuevo juego. Pues a primera vista se ve muy bien el juego. Vamos a ver la trama, porque también la trama afecta mucho al videojuego. Vamos abajo. ¿Saben qué significa eso? Algo no muy bueno. Estás por allá una vez. ¿Vale? Katarina Stein, Frankfurt, Alemania, 1964. Cirujana con especialización en neurología. Alrededor de 50 desapariciones a lo largo de 9 años, dieron fruto a varias leyendas urbanas rondando el pueblo rural de Reichenwald, Alemania. Luego que investigaciones policiales fueran cerradas sin explicación, Dorways tomó el caso. Dos agentes han sido enviados en los últimos 5 años, y ninguno ha regresado, quedando asentados como desaparecidos en servicio. Sus identidades son clasificadas. Nuestra inteligencia sugiere que la doctora Stein, está realizando experimentos con humanos, para una rama clandestina de las fuerzas militares del país. ¡Por Dios! En otras palabras, nosotros somos el Rambo de este videojuego. Exacto, ¿dónde estás? ¿Puedo volver? Sí, cómo no. Sigan el camino, dijeron. A ver, vamos a ver. Sí, te espere más lento. Gracias. Bueno, de momento aquí no se ve nada. Control. Control es para gachar. ¿Aquí qué hay? Nada. Un colchón. Ya me dio sueño. Chistes malos saco yo, la verdad. Bueno, bueno, ¿está alguna llave? ¿A dónde fue? Ni idea. Tab. Notas. Creo que... Bueno, ya sabemos cómo interactuar. Ahí se cierra, en serio. ¿Qué es este lugar? ¿Estás bien, amiga? Y es lo mismo que yo me pregunto, Dorbwiss, ¿qué es este lugar? Bueno, esto claramente no se va a abrir. Sillas tiradas, colchones, días cortados ahí en la pared. Vamos a ver qué hay acá. Creo que eres un coleccionable, no estoy seguro. Vamos a salir por aquí. No, no me deja pasar. Nos enluchamos, y volvemos por donde venimos. Hola. Pues no sé ni qué estoy buscando, pero estoy buscando algo. A ver qué vemos. Detrás de aquella celda, se encontraba ese torso inhumano, retorcido en el suelo, recostado sobre montañas de heces y podredumbre, bajo el espectáculo de cientos de moscas en una cacofonía de zumbidos. El olor era nauseabundo. Su cuello erguido, en su cara una expresión de horror petrificada que apoyaba sus ojos vitriosos en mí, jugando con mi cordura. No, 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 no. ¿Dónde estás? No, no, no. Esta sin duda, esta sin duda, será otra víctima de sus experimentos. Alguna vez fue un poblerino con mala suerte o hasta uno de los agentes desapercibidos, no, desaparecidos, enviado por Dorways. Sea lo que haya sido, ahora era solo un pedazo de carne Me detuve un momento a observarlo Algo no estaba bien Un pequeño tic en su rostro respondió a mi intriga Todo ya estaba vivo Vale ¿Qué es eso? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo podemos abrir aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Y volvemos a donde empezamos ¿Y aquí cómo salimos? ¿Qué leches es eso? Hago una nota aquí Estúpida mujer, mutilaste todo de mí Pero olvidaste arrancarme las uñas Tú has sido lo único que he visto cuánto tiempo ya Quiero salir Y amarte como te mereces Sí, arrancando tu carne Bebiendo tu sangre No para, no para mi cabeza No para Todavía no estoy loco Por favor no Que no vuelva otra vez No otra vez Vale Hacer una nota del pobre que estuvo aquí Y entramos a un grupo de alcantarillas Sí, algo así ¿Qué? Ok, ahí está Una cuenta está en continuación Y acá está cerrado Ok, estamos en otro lugar Esto no se puede abrir Esto lo voy a intentar con esto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Aquí voy a poner una llave Pero ¿Dónde está? Vale, vale, vale Ah, vale, vale Ya está la abriendo Sí, sí De seguro este es un escondite Y aquí, ni idea Ah, vale Esto es para Como una caja de fuerte Otra reja aquí Y acá continúa el cambio Experimento 9 Día 1 Conseguir el próximo sujeto fue más fácil de lo esperado Llamó mi atención un hombre de mediana edad Víctima de la desigualdad social Que se encontraba pidiendo trabajo en los suburbios Era cuestión de tentarlo con una oferta laboral O quizá invitarlo a un banquete El buen hombre no iba a rehusarse Experimento 9 Día 2 La entrevista resultó interesante Humanista De valores cristianos Educación básica Pero suficiente El suero hizo efecto Y ahora ya se ha tendido en una nueva celda Esta vez la transformación Será un éxito El número del paciente es 1305 Para recordar la fecha En la que empecé este fascinante proyecto 1305 Recordar 1305 ¿Hola? También te quiero mucho Gracias por saludarme Pero no gracias 13 0 5 Experimento 9 Día 11 Terminé la amputación de brazos y piernas Esta vez he tenido que aplicar sedantes Ya que la excitación causada por el dolor Ha destrozado el sistema nervioso de los sujetos 312 y 817 Error que no voy a repetir Experimento 9 Día 21 La sutura de la pierna derecha Presenta leves signos de infección El sujeto no para de gritar Y de hacer preguntas No me deja de concentrar No quiero seguir sedándolo Es importante que sus sentidos estén alerta Lo más práctico será extraerle la lengua Suena razonable Ah, una llave ¿Para qué? Me pregunto para qué será la llave Ni idea En serio Mira acá Aquí está Notas, ítems Ahora está oscuro el pasillo Ahí está el monstruo No, no, no No puedes enfrentarme Escóndete No, en serio En serio Aléjate de él Ah, sí Hostia Voy de abrazar En serio Escóndete Escóndete de él Me cago No, no, no No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas No, no No, no No, no Vete 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 Sí Ah Ah Me cago En todo medio Busco un lugar seguro Presiona una tecla Para continuar Sí, gracias por el consejo ¿Y dónde estoy? Gracias por el consejo En serio Escóndete Sí Ya te fuiste Parece que sí Vete 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 O sea ¿Cómo me puedo atrapar? Está descapacitado O sea No lo tome la marca ¿Qué es? Bueno ¿Saben qué? Me la juego 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 ¿Se supone que me está persiguiendo? ¿Sí? ¿Sí? Tú puedes Tú puedes Corre 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 No No Me alcanza No Me alcanza No Me alcanza Corre 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 Aléjate de él Sí ¿Cómo es tan fácil? Ay no ¿Qué pasó amigo? No Sí Adiós Antes que venga Antes que venga Yo, 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 yo ¿Comenzá? Volvemos a continuar el juego ¿Ok? Cargando Otra vez Pues Pinta bueno el juego la verdad En los primeros minutos ya te ponen Tensión con el monstruo que te está persiguiendo El monstruo está Decente para mi gusto Y pues Sí Ok Estamos en otro lugar Y pues Bueno Esto será para el próximo capítulo Espero que les haya gustado Ya saben cualquier cosa Comenten y denle like Y hasta la próxima